Si tu idea de un entrenamiento cardiovascular efectivo implica pedalear o correr, ya sea al aire libre o indoor, estás en lo correcto, pero estás dejando afuera a una actividad que, aunque sea simple, también puede ser muy efectiva. Y es que caminar a pasos rápidos es también un gran ejercicio cardiovascular que se puede hacer tanto en interiores como al aire libre en cualquier momento del día o de la noche y sin necesidad de ser miembro de un gimnasio ni de contar con equipos especiales o costosos. Por lo contrario, lo único que vas a necesitar para tu entrenamiento de caminata es indumentaria y calzado cómodo y, por supuesto, las ganas de poner un pie adelante del otro. Quedate hasta el final de este video porque en los próximos minutos vamos a ver aquí todos los beneficios concretos de caminar y cómo esta actividad puede mejorar tanto tu salud como tu rendimiento deportivo. Empecemos por despejar una pregunta. ¿Caminar es un buen tipo de ejercicio cardiovascular? Lo primero que tenemos que entender es qué significa cardiovascular. Tiene que ver con un ejercicio que involucre tanto al corazón, que es el cardio, como a los vasos sanguíneos, que es la parte vascular. También conocemos este tipo de ejercicios como cardio o simplemente como aeróbicos. Un buen ejercicio cardiovascular hace que nuestro corazón bombee más fuerte y más rápido, moviendo la sangre rica en oxígeno de manera más eficiente a todos nuestros músculos, órganos y tejidos del cuerpo. Normalmente asociamos toda esta acción de bombeo de sangre con ejercicios como correr. Y ahí nos preguntamos, ¿caminar también puede ser un ejercicio de tipo cardio? Y la respuesta es que cualquier tipo de actividad que haga que nuestro corazón, nuestros pulmones y los grupos musculares principales de nuestro cuerpo trabajen de forma más dura, puede ser considerada una actividad cardiovascular o aeróbica. Habiendo entendido esto, vayamos a despejar la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los beneficios de caminar? Y aquí no solamente vamos a hablar de mejorar nuestro estado cardiovascular, sino que hay muchos beneficios más. Una rutina regular de caminatas puede ayudarnos a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y diabetes. También puede mejorar nuestro flujo sanguíneo, controlar la presión arterial alta, mejorar los niveles de colesterol en sangre, controlar los niveles de azúcar en sangre, construir músculo y huesos más fuertes, mantener bajo nuestro peso corporal, mejorar nuestro sueño, aumentar niveles de energía, mejorar la función cerebral y mejorar el equilibrio y la coordinación. Y ante todo esto, tal vez te preguntes ahora, ¿es mejor correr o caminar? Y hay que decir que caminar a un paso enérgico se considera un ejercicio de intensidad moderada que se define en términos simples como una actividad que nos permite mantener una conversación con otra persona, pero que al mismo tiempo es lo suficientemente exigente como para permitirnos cantar una canción. Y allí correr, por supuesto, y más allá de la intensidad con lo que lo hagamos, es una actividad mucho más exigente. No obstante, correr y caminar pueden ofrecer muchas de las mismas ventajas. Según un estudio publicado por la revista American Heart Association, caminar y correr puede reducir de forma similar el riesgo de presión alta, de colesterol alto y de diabetes tipo 2. Sin embargo, hay que tener en cuenta que necesitamos caminar un periodo mayor para así poder quemar una mayor cantidad de calorías y poder lograr beneficios similares a los de correr. Por lo tanto, si no tenés problemas de falta de tiempo y no estás entrenando para una competencia, una carrera, tranquilamente la caminata puede ser la mejor opción para sumar actividad física en tu caso. Especialmente si sufrís de alguna lesión, tenés problemas en las articulaciones o dolores de espalda. Sucede que caminar genera mucho menos estrés y tensión en las articulaciones y en los pies que correr. Un estudio encontró que la fuerza del impacto al correr es significativamente mayor que la que utilizamos cuando caminamos, ya sea caminando de forma moderada o vigorosa. Esto significa que hay un menor riesgo de lesiones en las articulaciones cuando caminamos que cuando corremos. Y habiendo entendido esto, vamos a tratar de despejar la siguiente pregunta. ¿Qué tan rápido para que caminar sea un buen ejercicio cardiovascular o aeróbico? Y para responder esto, si contás con uno de estos equipos que tienen medidor de ritmo cardíaco incorporado, podés ayudarte para entender cómo está trabajando tu corazón y a partir de eso, con qué intensidad te estás ejercitando. Pero si no lo tenés, también hay una forma muy práctica de darse cuenta cuál es la intensidad correcta y es a partir de lo que podemos o no hablar. Cómo podemos llevar una conversación con otra persona mientras nos ejercitamos. Y ahí, para buscar la intensidad moderada, deberás ir a ese ritmo en el cual puedas hablar con otra persona, pero notes que tu respiración se empieza a dificultar levemente, que no es la misma respiración que llevas cuando estás en reposo. Ahora bien, si cuando estás caminando tratás de hablar en voz alta con otra persona y se hace difícil de sostener, seguramente estás ante un ritmo vigoroso. Y por lo contrario, si mientras caminás podés cantar sin ningún problema una canción completa, es porque el ritmo es demasiado suave y deberás apurarlo un poco para buscar esa intensidad moderada. Y una vez que encontramos esa intensidad adecuada, nos preguntamos cuánto tiempo hay que caminar. Y allí, las recomendaciones son garantizar mínimamente 150 minutos de actividad física moderada a la semana o 75 minutos en caso de que se trate de actividad más intensa o vigorosa para así mejorar nuestra salud general y reducir el riesgo de contraer enfermedades. Estarás notando que según esto los números no son demasiado difíciles. Se trata, por ejemplo, de hacer 5 caminatas de apenas media hora por semana. Y si te parece mucho caminar durante media hora, 5 días por semana, hazlo fácil. dividir esa media hora y caminar 15 minutos por la mañana y 15 minutos por la tarde, por ejemplo, para ir al trabajo. Y en este sentido, tené en cuenta que si vas a dividir estas fracciones, lo ideal es que no sean fracciones de menos de 10 minutos. Por ejemplo, podés hacer 3 fracciones de 10 minutos diarias. Porque si partís en fracciones más pequeñas, vas a empezar a encontrar menos beneficios. Tené presente que todos estos beneficios se obtienen tanto caminando al aire libre como en una cinta, en una caminadora. Podrás utilizar la forma que más te guste. Y también, para que sea más entretenido, más divertido, podés caminar con amigos o amigas, unirte en grupos de caminata. También podés pasear con tu perro. Y si no lo tenés, podés ofrecerte para pasear el perro de algún familiar, de algún vecino, de algún amigo. Y también, si hay algún refugio de animales en el lugar en donde vivís, podés ofrecerte voluntariamente para pasear estos animales. Finalmente, como siempre, como en todos los videos de este canal, recordá que podés consultar aquí debajo en la descripción las fuentes consultadas. Y tené presente que la idea de este video no es reemplazar la consulta a un profesional, sino todo lo contrario. Incitarte a que lo hagas porque es la mejor forma de tener un contacto y un conocimiento permanente de nuestro cuerpo.